Oiga el comandante Leo Vámonos a culacar Hay que detener la plaza Porque se quieren brincar Manda el cinco por delante Porque vamos a pelear Comandante Leo contesta Lo que se va a presentar Voy a darle la luz verde Para que el tener acción Ya sabéis que la situación Eso no perdono yo Coordinen a los equipos Para que el frente lo vean Al que vayan agarrando Me lo traen a presentar Hoy te casen en el llano No los quiero en Culiacán El error que cometieron No se puede perdonar Me lo traen al respeto A mi compadre Guzmán Así se le pegan Con ellos hay que acabar Música Música Toda su gente operando Ya sabemos la cosa Música Llevamos ejemplos Comenzaron la alca limpia Los comandos de la calle Por donde quieras ir Música Música Saben que el terreno es mío Que suerte es hacer Música Música Porque la vida es nuestra Música 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 Música